Bien, 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 bien. Mucho, ya no, solo conocí, bueno, primero empezando tengo un hermano, en total como dos, yo y él, formado, yo me llamo Jesús y él se llama José Luis, y lo conocí en el sexo. Ya Luis, ya Luis. Pues por lo primero, hermano, la familia de mi padre, mi padre se llama Dalio, y su mamá, que es mi abuela, se llama ella, él ya lo quiere, y a su papá no lo conoce. Creo que ni él lo conoció, no es él. Y ya, y ahí terminan las familias de mi padre. Ya las familias de mi madre, mi madre se llama Linda Gualieres, su mamá, mi abuela, se llama Lola, Lola Coimbra, y su papá, Juan Gualieres. Y la mamá, la abuela, su mamá, y el cristal para la abuela, se llama Victoria Romero. ¿Ya? Y sobre la costumbre, o la creencia, yo, toda mi familia ha sido católica, y acostumbramos a hacer todo lo que la iglesia presenta, o la Semana Santa, todo santo, todo eso, todo ese. Y hoy en día, en la actualidad, solamente una de mis días es evangelista, y la pregoiga, o como sea. Pero eso, muchas gracias.